Cuando ya se acerca el fin del año 2019, muchas son las opciones que santiagueros y santiagueras tienen para pasarla bien con sus familiares y amigos. La estación de trenes de la ciudad de Santiago de Cuba cuenta con la remodelada obra de la gastronomía que lleva como nombre Restaurante La Estación. Por 24 horas, este restaurante tiene abiertas sus puertas para todo aquel que necesite consumir la variedad de alimentos que aquí se brindan. Dentro del objeto social de este colectivo están las ofertas gastronómicas para este fin de año. Maricos, enchilados, camarones, minutas, salchichas, costillas de cerdo, pollos asados, pollos fritos, postres y viandas. Aparte de una gama de coctelería y bebidas. Platos típicos de la cocina cubana son elaborados con destreza y habilidad para que quienes los visiten puedan degustar un alimento o una bebida logrados con amor. Los trabajadores del restaurante La Estación exhibirán por estos días la alegría de haber cumplido el plan de producción del año, resultados que avalan el servicio de excelencia brindado a los que consideran su razón de ser. El pueblo. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.